Hola a todos como estan? Yo soy Roberto y este es el poder de la cadena. El dia de hoy platicaremos sobre los scooters o motonetas como solemos llamarles en México. Un vehiculo muy versatil y economico que muchos menosprecian. Primero comencemos definiendo que es una motocicleta. Se le llama motocicleta a todo vehiculo de dos ruedas impulsado por un motor. Lo que deja claro que los scooters son motocicletas. Aclarando una situacion para muchos bikers que dicen lo contrario. Los scooters suelen ser el primer vehiculo en el que pensamos cuando queremos iniciarnos en el mundo de las dos ruedas. Pero debo decirles que para nada son para principiantes. Aunque son tan versatiles que la mayoria piensa que son solo un escalon para llegar a cilindradas mas grandes. Los scooters son el vehiculo ideal para la ciudad. Son ligeros, comodos, economicos en su precio de venta y tambien muy economicos en el consumo de combustible. Siendo la opcion mas lógica para nuestra movilidad en la ciudad. Son toda una alternativa al transporte publico convencional. Pues tambien pueden llevar nuestras pertenencias en sus parrillas, bajo el asiento. O mejor aun en un top case de nuestra eleccion que se acomode a lo que transportamos al trabajo o a la escuela. Últimamente la gente llama despectivamente a los scooters chacanetas. Debido a que un sector muy particular las esta empleando como medio de transporte. Desprestigiando la forma en la que muchos ven estos vehiculos. Haciendo que la mayoria no quiera adquirir uno por el simple hecho de ser catalogado chaca. Nos quejamos constantemente del racismo que hay en el mundo y por desgracia entre nosotros mismos existe el problema en temas tan sencillos como el de en que vehiculo te mueves. Vamos a ver los puntos fuertes que tiene un scooter. Punto numero 1 Son los vehiculos de dos ruedas mas economicos del sector. Punto numero 2 Son vehiculos comodos para movernos en ciudad. Facilmente llegaremos a nuestro destino sin batallar con el trafico. Punto numero 3 En tiempos de combustibles de altos precios no hay nada mejor que un scooter. Nuestros bolsillos y el medio ambiente agradeceran su uso. Punto numero 4 Su mantenimiento es sumamente sencillo y economico. Sobre todo si usamos nuestro scooter de forma adecuada. Punto numero 5 Tienen una gran capacidad de carga a pesar de ser vehiculos muy ligeros. Punto numero 6 La velocidad maxima que pueden alcanzar los scooters son los ideales para las leyes de transito vigentes. Punto numero 7 Sus cambios automáticos son mas que bienvenidos en la caotica urbe. Podremos acelerar y frenar sin preocuparnos de la maneta de embrague. Punto numero 8 Las pólizas de seguro para los scooters son bastante accesibles, por lo que proteger nuestra inversión y cumplir con la ley no será costoso. Punto numero 9 Son vehiculos que no se calientan en exceso como para hacerlos una tortura. Los scooters son sumamente frescos y poco ruidosos. Pero por desgracia no todo es miel sobre hojuelas. Ahora veamos los puntos débiles de los scooters. Punto negativo numero 1 Su aceleracion no es tan inmediata como las motocicletas de cambios manuales. Punto negativo numero 2 No pueden mantener una velocidad maxima durante mucho tiempo, por lo que su uso se restringe a la ciudad. Punto negativo numero 3 Son vehiculos para viajes y paseos tranquilos, no se recomiendan para intentar un manejo deportivo. Punto negativo numero 4 La capacidad maxima de carga es de 150 kilos en la mayoria de los scooters de hasta 150 centímetros cúbicos, por lo que dependiendo de nuestro peso, nos restringe un poco a llevar o no acompañante. Punto negativo numero 5 Su motor no esta diseñado para el sobresfuerzo, por lo que no deberemos exigirle su maxima potencia durante periodos prolongados. Y tampoco abusar en el ascenso de pendientes demasiado inclinadas, pues sus cambios automáticos están muy limitados. Entonces dicho esto, ¿los scooters son para mi? Esta decisión depende mucho de ti, del lugar donde vivas y de las actividades que desempeñes a diario. Un scooter es el campeón del asfalto y el rey de la economía, pero puede que no te guste el tipo de vehiculo o que busques algo diferente que también pueda llevarte lejos los fines de semana. Si bien un scooter puede circular sin problema en las autopistas del país, no es recomendable por motivos de seguridad y cuestiones mecánicas. Pues su motor no esta diseñado para un uso intensivo y prolongado de su maxima potencia. Además de que su diseño y peso lo hacen vulnerable a fuertes corrientes de viento que puedes encontrar en lugares mas abiertos. Poniendo en riesgo tu integridad y limitando el uso de este tipo de motos a la ciudad. Un scooter puede ser sin problemas tu vehiculo primario e incluso secundario en el caso de que tengas una motocicleta de mayor cilindrada o un automovil. Recuerda que su comodidad y economía son sus puntos mas fuertes. Existen muchas opciones en el mundo de los scooters. Aunque los modelos que equipan motores mayores de 150 centímetros cúbicos suelen perder la primera característica atractiva de ellos. Que es la economía en el precio de compra del vehículo. En el mercado hay scooters de hasta 350 centímetros cúbicos. Que cumplen con el reglamento de las leyes vigentes en México para circular por carriles de acceso controlado. Y después de esa cilindrada vienen los modelos llamados maxi scooters. Con motores entre 400 centímetros y 650 centímetros cúbicos. Capaces de llevarnos a cualquier lugar sin mayor problema. Pero sobre todo sin perder la gran comodidad de estos vehículos. El único inconveniente de los maxi scooters es su precio elevado. Que se equipara a la mayoría de motos deportivas del mercado. Lo que hace que muchos opten por adquirir uno de esos vehículos. Sin pensar que los maxi scooters pueden ser una solución práctica a las necesidades urbanas y touring que muchos están buscando en las dos ruedas. Puede que si eres un macho alfa super peludo espalda plateada transformado en un super saiyajin 4. No te convenzan los puntos fuertes de los scooters. O que simplemente no te guste la idea de un vehículo tan versatil. Porque no va con tu estilo masculino. Pero recuerda que estas motocicletas son un punto muy importante de la movilidad de muchos. Y que los que la usan también son motociclistas como tu. Espero este video les ayude a tener un panorama más amplio de los scooters. Un gran vehículo para movernos de forma rápida y económica. Recuerden que si manejan un scooter deberán respetar todas las reglas de tránsito al igual que cualquier otra moto. Por favor no circulen por las banquetas. No estaciones en lugares que no son designados para dicho fin. No circules en sentido contrario. Porta tus placas vehiculares conforme la ley. Transporta solo los pasajeros para el que esta diseñado tu moto. Es decir uno. Traten de acomodar su equipaje en la parrilla o top case del vehículo. Usen casco. Usen guantes. Tengan en mente que son motociclistas. Y corren el riesgo de un accidente a cada momento. Gracias por el tiempo que se toman para ver mis videos. Recuerden que estamos en contacto. Toda Subtitulado por piante